Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Entiende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, expectativa y a la vez preocupación en la frontera que une a dos pueblos hermanos, Venezuela y Colombia. El régimen chavista los divide y hoy dio la orden a sus militares de bloquear con camiones cisterna y con contenedores de carga el puente por donde ingresarían cerca de 60 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Ahí ustedes están viendo las imágenes en este momento. La noticia, tras una reunión con el consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, El canciller colombiano, Carlos Holmen Trujillo, aseguró que sería un crimen que Maduro no deje entrar estas ayudas tal y como lo ha manifestado en los últimos días. El punto clave de esta noticia. Hoy fue confirmada la reunión que sostendrá en el próximo 13 de febrero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Iván Duque. El encuentro tiene un enorme significado dado que ambos países han liderado la estrategia diplomática que busca la salida del poder de Nicolás Maduro y la convocatoria de unas elecciones libres, justas y transparentes en el país bolivariano. Este liderazgo evidentemente lo ha tenido Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Una cosa es llamar al diablo y otro verlo venir de allá para acá contoneándose. Apelar a la amenaza mientras el cerco internacional crece en su contra es una de las estrategias de defensa del régimen venezolano. Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted, oye. No sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros o una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega. No tiene la más mínima idea de lo que eso significa. El ataque verbal y las advertencias belicistas son las respuestas de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero que sí tenemos formación como guerreros y guerreras y que sabemos cómo usar las armas si fuese necesario. Si algo queda claro con estas declaraciones es que mientras que la oposición venezolana por las vías diplomáticas ha logrado un decidido apoyo de la comunidad internacional en un hecho sin antecedentes en la crisis del país bolivariano, el régimen de Maduro sigue creando en su discurso supuestos escenarios de una injerencia militar extranjera. Pues que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga. Pero mientras Nicolás Maduro y su círculo más cercano insisten aferrados al poder, en su repetida tesis de un supuesto enemigo externo y negando la crisis humanitaria, la certera estrategia diplomática de gobiernos del mundo que han arropado el mandato interino de Juan Guaidó, cada día tiene más fuerza. Hace dos semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó. ¡El pueblo unido jamás será vencido! La presión internacional para que cese la usurpación en Venezuela y haya un camino definitivo a la transición hacia la democracia, no ha logrado ser diezmada por el tono beligerante y retador del régimen de Maduro. Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a esta nación de ser la más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación. Quiero saludar a nuestro panel de invitados, estamos en los epicentros de esta noticia. El primero de ellos es Washington. Saludo a Juan González, es vicepresidente asociado de la firma de Coen Group, ex secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, asesor del ex vicepresidente Joe Biden. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches y gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También nos acompaña Javier Tarazona, el exdirector general de la Fundación Redes, quien ha denunciado hoy ante la Cancillería de Colombia la presencia de guerrillas del ELN, del EPL y de las disidencias de las FARC en Venezuela. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la oportunidad. Y también está con nosotros Carlos Valero, el exdiputado de oposición, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, es un gusto tenerlo en el programa de la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Saludos a ti y a toda la audiencia y al resto de los invitados. Señor Juan González, ¿qué opinión tiene usted de esta medida que ha tomado hoy el gobierno de los Estados Unidos? Ha anunciado que perdonaría de esas sanciones que le impuso a los altos mandos militares cercanos a Maduro si ellos toman la decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente. Yo las reconozco, pero debo decir para comenzar que la estrategia no es una que está siendo liderada por los Estados Unidos, sino por el pueblo venezolano. Esto es algo que la oposición venezolana, la institución democráticamente elegida de la Asamblea Nacional, es una que coordinó la respuesta internacional y ha podido contar con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, esto es algo que es liderado por los venezolanos y hay que seguirlos respaldando. En cuanto a las sanciones, hay que ir más allá aún. Yo creo que los Estados Unidos tienen un paquete de sanciones individuales, sectorales bastante robustas, pero deben tomar más pasos. Y yo en mis conversaciones con contactos en el Senado y en la Cámara de Representantes están también viendo suspensiones de visas para familiares del régimen, para mandar el mensaje de que si un apoyo a Maduro no puede ni estudiar, ni venir de compras, ni esconder su plata en los Estados Unidos. Y eso es algo que es acompañado con una oferta de que si cambian su afiliación o apoyan a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó, que se les pueden quitar esas sanciones. Es una señal bastante importante. Señor Juan González, hablaba del liderazgo de Estados Unidos precisamente por este tipo de pronunciamientos el día de hoy. Muchos consideran que el régimen de Nicolás Maduro se sostiene en este momento gracias a los militares y el mensaje que envían los Estados Unidos es a los militares. Señor Juan González, en este momento, ¿usted cree que realmente el único sostén que tiene el régimen de Nicolás Maduro es realmente los militares o los sostiene algo más? Es difícil saber. Después de una década de trabajar el tema de Venezuela, lo que yo sé es que es muy difícil saber quién manda en Venezuela. Maduro es posible que no tenga el poder de tomar todas las decisiones. Hay cleptócratas, hay oportunistas, pero los que más deben preocupar son los que tienen un compromiso ideológico con este proyecto socialista del socialismo para el siglo XXI que, en mi opinión, son personas que, como Cuba, ellos piensan que este sufrimiento es un paso más hacia el modelo económico y político que ellos quieren construir. Es decir, ellos no van a querer soltar el poder sin importar qué tipo de sanciones. Entonces, la pregunta aquí es la presión internacional, el paquete de sanciones económicos de los Estados Unidos, si en algún momento tendrá ese impacto en donde la mayoría de quienes no quieren la destrucción total de Venezuela tomen la decisión de que el futuro tiene que ser uno en donde los venezolanos, a través de un proceso legítimo y democrático, y verificable por la comunidad internacional, elijan a sus líderes. Y no que, como hizo Maduro en mayo del año pasado, en las elecciones fraudulentas, se declaró él mismo el presidente de Venezuela. Permítame, voy a Caracas, Venezuela, que es el epicentro también de esa noticia. Diputado de oposición, Carlos Valero, ¿usted qué opinión tiene de este anuncio que ha hecho John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? Asegura que Estados Unidos está considerando, o considerará mejor exonerar de sanciones a cualquier oficial militar que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Sí, bueno, en primer lugar, darle muy buenas noticias a todos los millones de venezolanos que yo sé que me escuchan por NTN24. En Colombia nada más hay aproximadamente un millón, cien mil venezolanos, quizás más. Decirles que el cambio político está cerca, que se mantengan firmes, se mantengan muy atentos, que nosotros acá estamos luchando para que todos ellos regresen. Después me gustaría hablar un poco sobre el anuncio que hizo el alto comisionado de seguridad Bolton. Nosotros al mundo militar le hemos tendido la mano para que entre todos logremos reconstruir este país y vayamos a una transición ordenada y pacífica. Nosotros somos, digamos, en esencia, somos la antítesis de lo que representa Maduro y su camarilla, su cohorte con el cual él está gobernando. Ellos utilizan el chantaje social a través de las cajas CLAC. Nosotros queremos que el pueblo tenga capacidad de desarrollarse y tenga capacidad de producir. Ellos utilizan a los militares y utilizan a los hombres de uniformes para reprimir, los utilizan para generar mecanismos de corrupción, los utilizan para proteger sus intereses absolutamente ocultos. Bueno, nosotros queremos unas fuerzas armadas que estén al servicio del país. Nosotros queremos que nuevamente un oficial, un suboficial, un sargento, inclusive un personal de tropa, vayan por la calle con su uniforme como era en este país y la gente los respete, la gente los aplauda, la gente se tome foto con ellos. En este momento, la familia militar que me está escuchando sabe que si ellos se aparecen en algún centro comercial, en algún lugar público con el uniforme, la gente los ve con desprecio. Diputado, pero usted cree... Porque Maduro logró... ¿Usted cree, diputado, que este anuncio... Quiero interrumpirlo, diputado, pero quiero preguntarle concretamente, ¿ese anuncio o esa propuesta que han hecho los Estados Unidos va a tener eco, sí o no, al interior de las fuerzas militares? Fíjate, lo que está ocurriendo en el mundo militar es una combinación de factores que, por supuesto, este tiene eco, pero el sábado pasado, nosotros en Venezuela y en el mundo entero, fuimos quizás 5 o 6 millones de venezolanos que salimos a marchar. Yo les puedo decir, por citar a ustedes, por ejemplo, las últimas encuestas que estamos viendo, Juan Guaidó tiene 68, casi 70% de aceptación popular, Maduro tiene 11, esos números aparecerán recientemente. Primera vez que Maduro baja del umbral, del umbral de 18, 17%, casi un 85% de rechazo absoluto. Bueno, por supuesto, eso incluye a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, evidentemente, nosotros, cuando la Asamblea Nacional dicta la ley de amnistía, todos los gobiernos que reconocen a la Asamblea Nacional, que reconocen que Juan Guaidó es quien está liderando y presidiendo temporalmente la transición, todos esos gobiernos adoptan las políticas que nosotros estamos desarrollando. Nosotros le hemos dicho al mundo militar y se lo decimos también a la comunidad internacional. Si acá estamos aprobando una ley de amnistía, la comunidad internacional asume también esa ley de amnistía. En consecuencia, yo sí creo que eso va a tener un gran impacto, pero mucho más aún, o impacto determinante, son millones de venezolanos en las calles exigiendo cambio político. Permítame, conozco la opinión de Javier Tarazona, director general de la Fundación Redes. Javier, ¿usted cree que realmente este anuncio que ha hecho el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, va a tener eco en los militares venezolanos? ¿Realmente a estos altos mandos les preocupan esas sanciones que impuso Estados Unidos contra ellos? Bueno, ciertamente, durante los últimos meses que hemos observado cómo el gobierno de los Estados Unidos ha venido presentando sanciones a actores particulares del régimen de Nicolás Maduro, hemos visto cómo han sentido muy de cerca que esas sanciones terminan afectando su integridad y la de la familia. Yo creo que ese anuncio finalmente busca estimular al estamento militar que está indudablemente desprofesionalizado, se convirtió en una fuerza pretoriana, tan es así que nosotros, por ejemplo, desde Fundarredes documentamos la actuación de los grupos irregulares colombianos del ELN, de la disidencia de la FARC y del EPL, donde el ejército venezolano, donde la Guardia Nacional, donde las Fuerzas Armadas Venezolanas están siendo complacientes, pero además, tienen participación conjunta de las actividades ilícitas de microtráfico, de narcotráfico, de contrabando, toda esa actividad, incluso, de cultivo de droga que se está desarrollando en territorio venezolano, se hace con la complicidad de muchos funcionarios del alto mando militar venezolano. De manera que, ciertamente, este anuncio que hace el Consejero de Seguridad busca estimular para que el estamento militar que quiere restituir la institucionalidad en Venezuela, que quiere restituir la democracia en el país, pueda sentir que hay un acompañamiento internacional, que hay un respaldo frente a este Estado paralelo, frente a este Estado delincuente que hay en Venezuela usurpando el poder. Señor Juan González, en Washington. ¿Cuál es el mensaje entre líneas que tiene esta propuesta o este planteamiento que hace el gobierno de los Estados Unidos? ¿Usted cree que una de las razones por las cuales los militares siguen apoyando este régimen en decadencia es precisamente el temor que a ellos les genera que en el momento en el que se abran elecciones democráticas y el chavismo ya no esté en el poder, esos militares terminen encarcelados? Esa es definitivamente una preocupación y el mensaje de Bolton fue muy importante a ese fin. Una estadística que es bastante interesante es que hoy en día en Venezuela hay más generales que todos los países de la OTAN combinados. Eso quiere decir que el régimen de Maduro y Chávez antes de él elevaron a muchas personas que eran leales al régimen para asegurar de que no hubiera poligro de que fueran a su contra. Pero dependen de la plata que les va dando los miles y miles, cientos y miles de millones que se han robado del gobierno venezolano y cuando esa plata se acabe, porque gracias a las sanciones del Departamento de Tesoro a PDVSA, 75% de la plata que le llega a Venezuela ya dejó de llegar. Entonces es un impacto bastante drástico, fue algo que inició la semana pasada y eso en combinación con una oferta de amnistía, por decirlo, o de quitarle las sanciones a miembros del ejército, es un mensaje bastante importante. Pero eso es algo que se tiene que seguir, le tiene que seguir el liderazgo a los Estados Unidos, los demás países de la región, porque los países de Europa y Latinoamérica no han duplicado, no han seguido el mismo paquete de sanciones que ha iniciado los Estados Unidos. Yo creo que un paso así por el resto de la comunidad internacional tendría un impacto bastante importante y fuerte en presionar al régimen de Maduro, de salir del poder y dejar que el país pueda restaurar el orden democrático. Diputado Carlos Valero, esto es una interpelación directa a los militares, es un coqueteo que hace la administración estadounidense para que estos altos mandos respalden a Juan Guaidó y le quiten el apoyo a Nicolás Maduro. Desde la información que usted conoce, diputado Valero, ¿qué sostiene o qué permite mejor que estos militares mantengan esa lealtad a Nicolás Maduro? ¿Es miedo? ¿Es dinero? ¿Es chantaje? ¿O es lealtad realmente porque creen en el proyecto chavista todavía? No, no, fíjate, yo creo que nosotros estamos absolutamente convencidos de que la familia militar, el estamento militar, en su gran mayoría, está en contra de lo que ocurre, está en contra de la inflación, de la hiperinflación, está en contra de que se utilice la Fuerza Armada como una guardia pretoriana, está en contra del enorme desprestigio en el cual ha caído la Fuerza Armada. Ahora, hay elementos de muchísimo control, hay mucho miedo entre ellos, por ejemplo, a los militares cuando están en los cuarteles no pueden usar celulares, no pueden usar redes sociales, en fin, hay un proceso como de encapsulamiento. Ahora, estos procesos políticos son, digamos, no hay manera de decir mañana se va a generar el que los militares regresen a la Constitución y apoyen a Juan Cuidado o los militares se van a mantener permanentemente allá. Yo creo que se está dando un gran consenso nacional sobre la necesidad de que cese la usurpación, de que podamos efectivamente instalar un gobierno de transición y que vayamos hacia unas elecciones libres y competitivas. fíjense, nosotros los venezolanos estamos marchando sin armas, sin violencia, acá la retórica de guerra la tiene Maduro, aparece todos los días en un cuartel, pero en la práctica los militares saben que, primero, que no está gobernando y segundo, saben que está al margen de la Constitución. cuando ellos ven que hay más de 50 países que apoyan el liderazgo de Guaidó y que apoyan la presidencia encargada de Guaidó para conducir a elecciones libres, por supuesto, los militares comienzan a reaccionar. Cuando ven millones de millones de venezolanos en la calle también comienzan a reaccionar. Entonces, esto es un proceso, estamos haciendo lo correcto. El discurso de la dirigencia política es vamos a tenderle la mano a todos, a los chavistas, a los uniformados o no uniformados que creen en el gobierno, a las personas que trabajan en las cajas claves, en fin. Muy concretamente, porque hemos marcado una primera pausa comercial, entiendo la propuesta y entiendo ese mensaje que usted está enviando de tender la mano a esos sectores que en algún momento hicieron parte del chavismo y que en ese momento inclusive todavía apoyan la dictadura. Pero, ¿qué le responde usted a quienes aseguran que estos militares son también responsables de delitos de lesa humanidad, de represión violenta contra protestantes pacíficos que en los últimos años han exigido el restablecimiento de la democracia en Venezuela? Jefferson, hay que ser muy específicos y nosotros, los políticos, los dirigentes políticos somos generadores de bienes públicos y en este momento el principal bien público que necesita nuestro país es que haya libertad, que haya democracia. Después están los otros poderes, nosotros como políticos vamos a generar un poder judicial absolutamente independiente y ese poder judicial se encargará de castigar y se encargará de generar justicia, valga la redundancia, hacia aquellos que han cometido delitos. Pero yo creo que no debemos generalizar y decir que todas las fuerzas armadas han cometido delitos. Nosotros vamos a gobernar con la gran mayoría de esa fuerza armada y nuevamente, ahí está la ley de amnistía, vamos a terminar de concretar el cambio político que se coloquen ellos del lado de Guaidó, del lado de la Asamblea Nacional, que es decir del lado de la democracia. Sí, me refería al alto mando militar que es precisamente al sector al que va a dirigir esta propuesta a los Estados Unidos. Vuelvo a la ciudad de Washington con Juan González quien amablemente ha accedido a estar hoy con nosotros. Es un conocedor de las decisiones que se toman en Washington y un gran analista también de cada uno de los impactos que genera esto en el continente americano. Señor Juan González, quiero preguntarle sobre otra noticia que se ha confirmado el día de hoy. Precisamente en una semana se dará un encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Iván Duque. Usted bien ha asegurado al comienzo de esta entrevista que el liderazgo de esta estrategia para recuperar la democracia en Venezuela lo tiene la oposición y lo tienen los sectores demócratas en Venezuela. Pero al mismo tiempo Estados Unidos y Colombia han jugado un papel también fundamental en esta estrategia netamente diplomática. en este contexto señor Juan González ¿qué representa que el presidente Donald Trump en este momento decida reunirse con el presidente colombiano? Es una reunión bastante importante después de dos cancelaciones del presidente Trump de visitas a Colombia. Colombia siendo un aliado bastante estratégico yo diría que uno de los países más importantes para los Estados Unidos en el mundo y el motivo de esa reunión debe tener dos partes número uno la agenda bilateral con el presidente Duque porque es algo donde los Estados Unidos ha apoyado a Colombia a través de décadas en temas de seguridad en temas de ayudarlos a recuperar la economía después de los años difíciles de los noventas esa debe ser una parte muy importante de la conversación entre el presidente Trump y el presidente Duque la segunda parte es obviamente Venezuela y las implicaciones para Colombia hoy en día la comunidad internacional y los Estados Unidos ha dado alrededor de 100 millones de dólares en apoyo a Colombia para manejar el flujo de venezolanos hacia Colombia compara eso a Siria donde la comunidad internacional dio 30 mil millones de dólares los Estados Unidos dio 7 mil millones de dólares para apoyar y tratar de manejar el flujo migratorio de Siria bueno en 2019 el flujo migratorio venezolano va a sobrepasar el flujo migratorio de Siria y Colombia siente el impacto Colombia claro ha mandado un mensaje bastante importante de que ellos no van a cerrar sus fronteras es algo que ojalá se le salpique eso al presidente Trump que aquí estamos teniendo una pelea bastante dura en el tema de la fronteriza pero Colombia ha respaldado y ha podido llenar sus responsabilidades internacionales humanitarias y los Estados Unidos debe salir con un paquete de asistencia bastante alto para ayudar a que Colombia pueda manejar ese flujo migratorio y obviamente en tercer lugar para asegurar de que los Estados Unidos y Colombia como aliados y los del grupo Lima sigan con la presión sobre el régimen de Maduro para asegurar un fin democrático a la crisis que hoy en día sufren todos los venezolanos Juan González permítame marco una primera pausa a comerciales cuando regresemos estaremos hablando precisamente de esa ayuda humanitaria que en este momento se está preparando en Colombia son cerca de 60 toneladas de alimentos y medicinas que la comunidad internacional liderada por Colombia por los Estados Unidos y por supuesto por el presidente Juan Guaidó en Venezuela buscan que Nicolás Maduro deje entrar esta ayuda al interior de Venezuela hoy la imagen más importante como la presentábamos al comienzo de este programa es ese puente que separa a Colombia y a Venezuela que hoy amaneció con unos camiones cisterna y con unos contenedores de carga como ustedes lo ven en estas imágenes que muestran de manera elocuente cuál es la posición de Nicolás Maduro que en los últimos días ha dicho que no permitirá el ingreso de esos 60 millones más de 60 millones de dólares en ayuda humanitaria este es el puente binacional Tienditas se trata de uno de los pasos limítrofes que separan el departamento colombiano de norte de Santander con el estado venezolano Táchira el lugar amaneció así este miércoles bloqueado del lado de Venezuela barricadas un gigantesco contenedor y una cisterna fueron atravesados sobre la vía por parte de militares del régimen chavista la medida acrecenta la incertidumbre en la zona frente a la decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de los primeros envíos de ayuda humanitaria internacional autorizados por el gobierno interino en cabeza de Juan Guaidó es una prueba diaria la guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal por redes sociales que ya nos invadieron que están entrando por Cúcuta van a entrar por Cúcuta ni van a entrar ni por mil Cúcuta o es que el país no tiene quien lo defienda digo yo precisamente allí junto a esta línea limítrofe avanzan las labores del puesto de mando unificado para recibir las toneladas de ayuda humanitaria que con apoyo de gobiernos como el de Estados Unidos y Colombia esperan ser trasladadas a territorio venezolano viene la ayuda humanitaria van a entrar con apoyo militar esto es un territorio que se respeta y lo ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro nuestro territorio nuestro territorio cualquier unidad militar que intente penetrar a nuestro territorio será repelida y nuestro territorio será defendido por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en improvisados pasos y más hacia el norte en límites con el departamento colombiano de La Guajira la guardia venezolana también obstaculizó el paso con vehículos militares bueno la verdad es que se ve como una cosa de que no es no es normal es algo que no debe suceder porque las bendiciones que le vienen a Venezuela no deben atrasarlas porque son medicinas para los que la necesitan diabéticos enfermos de todas enfermedades yo lo que le pido al señor que deja a Venezuela en paz que deje pasar la ayuda que nos está dando otros países porque sinceramente no comemos nada ahí como es posible que vamos a comer una vez al día si es que conseguimos lo que vamos a comer que quite la vaina esa y si no lo quita nosotros mismos lo quitamos somos de los pueblos indígenas desde Washington el canciller colombiano tras una reunión con el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton advirtió que de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria el régimen de Maduro estaría demostrando otra vez su naturaleza usurpadora y dictatorial impedir que entre la ayuda humanitaria de Venezuela es un crimen impedir que llegue la ayuda humanitaria de Venezuela es hacerle daño al pueblo venezolano impedir que llegue la ayuda humanitaria de Venezuela no tendría perdón de Dios lo que hay que hacer es facilitar que llegue la ayuda humanitaria de Venezuela en Caracas un grupo de madres de niños enfermos protestó contra el régimen chavista para que permita el acceso a los insumos médicos de la ayuda humanitaria nuestros hijos se nos están muriendo se nos están muriendo en las manos a todas entonces hasta cuando vamos a seguir resistiendo esto y somos cuatro más malas que estamos peleando porque les da miedo salir a pelear vamos inmediatamente a la frontera entre Colombia y Venezuela con Carlos Arturo Albino enviado especial de Noticias RCN a la frontera Colombo-Venezolana Carlos Albino bienvenido a la noche quiero que le reporte a nuestros televidentes si ya la ayuda humanitaria está en la frontera y se lo pregunto porque hace pocos minutos el canciller Carlos Holmes Trujillo ha dicho palabras sexuales ha confirmado que ya hay aviones que han llegado a Colombia y que estos este cargamento están en trámite para que toda esta ayuda se concentre en la ciudad de Cúcuta ese cargamento de alimentos y medicinas hola Jefferson un gusto saludarles el puente Tienditas el lugar del centro de acopio esta ayuda humanitaria que llegará de parte de Estados Unidos miren ya en efecto ya la ayuda humanitaria tiene varios días en Bogotá y hace pocos minutos partió desde Bogotá en caravana hacia acá donde nos encontramos nosotros la idea cuál es ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela a territorio venezolano e ir directamente a varios hospitales sin embargo esto pues será a lo mejor un poco difícil porque ya hay una barrera durante este miércoles se instaló una barrera por parte del régimen venezolano para no ingresar hacia territorio en este caso del Estado Táchira por lo tanto estaríamos muy pendientes cuando lleguen estos camiones para conocer un poco más qué es lo que traen y cómo podrán ingresar al territorio venezolano y aclamando los venezolanos por ayuda de medicamentos e insumos ya que tienen que viajar muchísimo muchísimas horas para llegar aquí a Cúcuta y comprar lo que pueden para poder subsistir Carlos Arturo Albino qué pulso usted ha sentido de la gente qué ha escuchado usted en las personas escuchábamos en este informe que presentamos al comienzo de este bloque del programa La Noche que hay personas que están diciendo que si Nicolás Maduro no quita esos contenedores si no quita ese camión cisterna la misma gente va a ir a quitarlo porque ellos son los que están clamando medicinas están clamando por alimentos que el régimen en este momento no les garantiza miren Jefferson el puente Tienditas tiene 280 metros de longitud al territorio venezolano hay un pueblo venezolano que se llama Tienditas ellos aseguran que ellos mismos son capaces de quitar las barreras y acompañar la ayuda humanitaria para que pueda ingresar a Venezuela lo necesitan por el puente internacional Simon Bolívar otro puente que tiene pasos fronterizos con Colombia y Venezuela también están muy atentos dicen que son capaces de colocarse frente a estos camiones y acompañarlos hasta territorio venezolano Carlos Arturo Albino enviado especial de Noticias RCN muchas gracias por este reporte que nos da en directo a esta hora desde la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela aquí seguiremos muchas gracias Albino vuelvo con Javier Tarazona que nos está acompañando acá en los estudios de NTN24 director general de la fundación redes señor Tarazona usted conoce muy bien esta región usted de Táchira o por lo menos ha estado al tanto de la situación política y humanitaria que se vive en esta zona que divide a Colombia y a Venezuela usted que cree que va a suceder señor Tarazona si Nicolás Maduro mantiene esa decisión de no dejar ingresar esta cerca de 60 toneladas en ayuda humanitaria que ya en ese momento van rumbo hacia la frontera si bueno ciertamente hacemos un trabajo de observatorio de monitoreo diario en territorio fronterizo fundarredes tiene presencia en Táchira Zulia Apure Bolívar y Amazonas y en las últimas horas hemos podido evidenciar como ha estado el movimiento de la población fronteriza aun cuando el régimen ha estado movilizando incluso tanquetas en los municipios fronterizos limítrofes con la hermana República de Colombia hemos visto y evidenciado como ha movilizado la disidencia de la FARC que se hace llamar colectivo del pueblo en estos estados tratando de intimidar a la población para hacer un frente junto a la milicia y a las fuerzas armadas como para tratar de contener la ayuda lo que nosotros consideramos es que la población está tan desesperada que la emergencia humanitaria compleja que vivimos en Venezuela realmente es nunca antes vista en ningún país de América en ningún país de América lo que nosotros estamos hoy evidenciando en Venezuela hoy tenemos reporte por ejemplo en el estado Apure en Guadualito la muerte de neonatos por desnutrición la muerte de incluso madres recién paridas recién dadas a luz porque no han tenido los insumos suficientes para poder tener su vida así como está pasando en el estado Apure en el estado Zulia pues es el mismo drama las unidades de hemodiálisis tanto del estado Apure del Zulia y de Táchira no funcionan y muchos pacientes que hoy están digamos en riesgo de morir pues terminan pasando a territorio colombiano tratando de buscar una atención de urgencia una atención de emergencia para poder de una otra manera mantenerse con vida nosotros en este momento Javier lo que usted me dice la conducta que tiene el primer responsable el régimen de Nicolás Maduro es una conducta asesina es una conducta lamentablemente de cultura de la muerte cuando ves a los ciudadanos morir de hambre cuando ves a los ciudadanos morir por la escasez en medicinas y que niegues que obstaculices que tranques el paso de esos medicamentos finalmente consideramos que el escenario es de alta conflictividad hay un ambiente muy tenso en los municipios fronterizos apenas el lunes que pasábamos para la República de Colombia veíamos de manera irresponsable como han colocado sujetos no preparados que ellos llaman de las milicias buenos con fusiles con cualquier cantidad de balas encima de su cuerpo buscando de una otra manera generar un conflicto en frontera y por eso nuestro llamado a la comunidad internacional para que evidencien con esto la actitud y en la conducta que está teniendo el régimen de Nicolás Maduro que además se ha hecho cómplice en las últimas horas junto al ELN y junto a la disidencia de la FARC para hacer frente junto a las fuerzas armadas a esta posibilidad de que ingrese ayuda humanitaria al territorio venezolano señor Carlos Valero usted es diputado de oposición y hace parte de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela que ha estado al tanto de esta misión humanitaria ¿cómo piensan ustedes lograr que esta ayuda humanitaria entre a territorio venezolano teniendo en cuenta esos pronunciamientos que ha hecho Nicolás Maduro según los cuales no va a permitir que estos alimentos y que estas medicinas entren a su país? esta lucha que nosotros estamos emprendiendo como hemos decidido hacer una lucha pacífica amparada a la constitución sin armas sin violencia por supuesto y hace que nuestro camino sea quizás un poco más lento pero muy seguro sobre todo para garantizar la gobernabilidad hacia el futuro bien inicialmente nosotros teníamos que resolver el tema de la encargaduría de la presidencia y que el mundo entendiera que Nicolás Maduro es un usurpador y en eso estamos en segundo lugar aprobar la ayuda humanitaria en tercer lugar lograr esa coalición de países en el mundo que pudiese hacerle dar una ayuda humanitaria muy robusta bueno ahora nos toca el paso que es lograr que la ayuda humanitaria llegue al país nosotros pensábamos que Maduro y su régimen usurpador no se iba a oponer a que la ayuda humanitaria entrara porque suena demasiado irracional que en un país donde la gente está muriendo por falta de medicinas donde la gente muere de hambre tengas una enorme cantidad de medicinas y de alimentos del otro lado de la frontera en este caso concreto de Cúcuta pero también la vamos a tener por los lados del Brasil también la vamos a tener cercana a la frontera con el Zulia y el régimen no deje que la ayuda humanitaria entre ahora que en Venezuela tenemos un refrán que dice lo siguiente una cosa piensa el burro y otra piensa el que la rea esa ayuda humanitaria va a entrar nosotros estamos haciendo un trabajo primero de presión política y social yo soy diputado por el Táchira yo mañana estoy viajando hacia la zona fronteriza nosotros vamos a organizar con la gente que la gente vaya a buscar la ayuda humanitaria pero además diputado la presión va a ser de la gente si los militares no dejan entrar esa ayuda humanitaria estos alimentos estas medicinas ustedes van a llegar con la gente hasta esa zona es que no tenemos otra opción Jefferson nosotros no podemos permitir que porque Maduro tiene un concepto completamente anacrónico de la defensa de la soberanía pero además nosotros no estamos en este caso no se trata de ninguna violación a la soberanía porque el presidente legítimo de Venezuela en este momento que fue autorizó la entrada de ayuda humanitaria entonces ese discurso de la década de los 60 tú sabes de la defensa de la soberanía y que rodilla en tierra eso es completamente errado y anacrónico nosotros vamos con la gente a buscar la ayuda humanitaria y yo les garantizo a todos los que nos están escuchando que esos militares que en este momento están colocando barricadas van a permitir que ese ayudo humanitario entre entre otras cosas porque ellos sus familiares también tienen problemas de medicina también necesitan medicamentos no totalmente y es algo que se ha venido repitiendo en las últimas semanas pero también lo cierto es que pese a que las familias de los militares también sufren las consecuencias de la crisis económica en Venezuela pues se han mantenido hasta ahora leales a esta dictadura señor Juan González usted que opina de la situación en la que en este momento se encuentra el régimen de Nicolás Maduro está contra las cuerdas con esta ayuda humanitaria que la aclaman los venezolanos pero que él insiste en no permitir que ingrese Bueno Jefferson es una desgracia total que mientras Maduro y Diosdado Cabello se ponen más gordos cada día dejen que el pueblo se muera de hambre y ojalá esas imágenes del bloqueo sea una señal a quienes no han reconocido todavía el gobierno interino de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional que esto sea una señal porque hoy en día estamos ahora en un momento en Venezuela donde el silencio otorga si uno ha tomado una posición neutral está dándole vida al régimen de Maduro entonces ojalá esa foto la vean todos los países del mundo que los vea el secretario general de las Naciones Unidas que tomó una posición neutral esto es un ataque por por Maduro en contra de su propio pueblo y te digo mira en cuanto la amenaza del ejército yo no sé yo no conozco ningún padre que se enfrente a a un rifle si su hijo está muriendo de hambre entonces en algún momento veremos que el mismo ejército va a tener que tomar una decisión que si son si son maduristas o si son venezolanos porque esto es algo que se tiene que resolver es un es un crimen total señor juan gonzález vicepresidente asociado de la firma cohen group subsecretario apunto del departamento de estado de los estados unidos para asuntos del hemisferio occidental y asesor del ex vicepresidente joe biden ha sido un verdadero privilegio tenerlo hoy aquí en el programa la noche el gusto es mío gracias muchas gracias carlos valero diputado de oposición miembro de la comisión de política exterior de la asamblea nacional de venezuela diputado vamos a seguir conversando porque esa noticia va a tener desarrollo en los próximos días y usted va a ser protagonista en táchira cuando se traslade a este lugar que es donde se concentra la mirada de todo el continente americano y de los principales medios de comunicación en el resto del mundo muchas gracias muchas gracias jefe saludos a todos los venezolanos que nos ven por este medio una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche continuaremos hablando con Javier Tarazona director general de la fundación redes y vamos a estar conversando precisamente de esa denuncia que él hizo ante la cancillería la cancillería colombiana en la cual él tiene pruebas que indican que grupos criminales como el ELN como el EPL y las disidencias de las FARC tienen alta presencia en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela más en territorio venezolano la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas son ejércitos verdaderos ejércitos son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia El video data de enero del 2008 el que ustedes veían en pantalla era el presidente Hugo Chávez y así respaldaba organizaciones criminales como las FARC y el ELN esta es solo una muestra del apoyo que han tenido estas estructuras ilegales por parte del chavismo no en vano su influencia en zona fronteriza ha sido histórica en Venezuela han encontrado refugio y una zona libre para delinquir aunque Chávez murió y su lugar lo tomó Nicolás Maduro un sinnúmero de denuncias indican que la presencia del ELN en territorio venezolano no diezmó incluso se incrementó el mismo presidente interino Juan Guaidó así lo declaró recientemente el ELN tiene operaciones en Venezuela extrae oro y compra armas también deben saberlo es importante que lo sepan la organización no gubernamental Inside Crime reveló que el ELN estaría operando en 12 estados de Venezuela y que además de utilizar este país como tránsito de drogas también estaría contrabandeando ganado así como operando en minas ilegales otros informes como el de la Fundación Redes que ha hecho un seguimiento exhaustivo a este tema durante varios años indican que el ELN ha penetrado incluso en las escuelas en territorio venezolano con el objetivo de adoctrinar menores también revela que esta guerrilla estaría ofreciendo incentivos a menores de edad venezolanos para que se unan a sus filas en los estados de Zulia Táchira Apure Bolívar y Amazonas e incluso en otros no fronterizos como Barinas Mérida y Falcón la propaganda de sus operaciones según Javier Tarazona la realizan cinco emisoras ilegales que el ELN controla en Venezuela con alcance en 10 estados pese a las denuncias las frecuencias siguen activas está su influencia que ejerce en territorio venezolano que incluso esta ONG ha denunciado que guerrilleros del ELN son los encargados de controlar las cajas de comida CLAP que fabrica el régimen chavista como parte de su sistema de repartición de alimentos básicos a la población venezolana señor Javier Tarazona el tiempo se nos agota usted en el anterior bloque hizo una denuncia bastante importante y hace parte de esos documentos que entregó hoy a la Cancillería colombiana le voy a preguntar muy concretamente desde la información que usted tiene ¿qué papel tienen grupos criminales como el ELN como las disidencias de las FARC y el EPL en la estrategia de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder en ese momento de crisis? defensa de la revolución el ELN el EPL y la FARC en Venezuela defienden al régimen de Nicolás Maduro y por eso hoy están presentes en 14 municipios en 14 estados perdón del país tienen presencia con 5 emisoras en frecuencia modulada en territorio venezolano adoctrinan y reclutan niños jóvenes y adolescentes en territorio venezolano distribuyen la caja CLAP entregan regalos a los niños hacen dotaciones a algunas escuelas rurales a través de una fundación que se llama Amigos de la Escuela es decir desarrolla cualquier cantidad de actividad de presencia y de control político económico y social en territorio venezolano es precisamente en territorio venezolano donde luego de firmar el acuerdo de paz en Bogotá en Colombia entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia es en Venezuela precisamente donde termina la disidencia de las FARC agrupándose en una organización llamada colectivo de seguridad fronteriza o colectivo del pueblo para seguir su actividad ilícita de extorsión de secuestro de contrabando de microtráfico de cultivo de procesamiento de droga en territorio venezolano pero aún con los elementos nuevos a partir del mes de mayo del año 2018 cuando asumen el control de las minas en el estado Bolívar cuando han hecho presencia en el estado Falcón y en el estado Lara a través de nuevos campamentos buscando el canal europeo a través de las islas de Aruba Bonaire y de Curacao es decir que estamos hablando de una guerrilla que encuentra en el régimen de Nicolás Maduro la protección y el desarrollo de una nueva etapa de la guerrilla colombiana en Venezuela es decir que no es la misma guerrilla que estaba en Colombia el actuar es un actuar mucho más perverso con nuevos elementos de sostén económico y que de una u otra manera están aliados con el estamento o lo que pudiéramos llamar estamento militar que realmente es una fuerza pretoriana tenemos por ejemplo elementos si como no te oigo si no es que el tiempo se nos agota vamos a estar ahondando en esta denuncia que usted hizo y finalmente Jefferson decir ante la cancillería hemos dispuesto al estado colombiano nuestro trabajo de investigación y documentación así es y lo hemos documentado en un informe que presentamos en este programa la noche se nos ha abierto a la zona muchas gracias por el tiempo que le ha concedido nuestro programa el tiempo lastimosamente se nos ha agotado el día de hoy a ustedes Dios les pague todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final la noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia muy buenas noches